A través de la Coordinación de Servicios Públicos, la División de Mantenimiento y Servicio de la Alcaldía Bolivariana de Colón ha realizado en las últimas semanas labores de limpieza y poda de árboles en gran parte de la entidad colonesa. De acuerdo con Omar Otero, Jefe de Mantenimiento y Servicio, una cuadrilla del organismo realizó labores de limpieza, poda de árboles y desmalezamiento de la Plaza Bolívar de Santa Cruz de Zulia y sus alrededores, dando continuidad a las labores de mantenimiento del ornato municipal que se vienen ejecutando en la zona. Próximamente se instalarán nuevas luminarias en el lugar en aras de ofrecer a los coterráneos espacios dignos.